Mi nombre es José Pío Fernández, director general de Technical Impression Compact. Nuestra empresa tiene fundado seis años y andamos con proyectos de minería. Estamos orientados muy fuerte a todo el desarrollo en la parte operativa de las minas. Desde fabricación, montaje, instalación, mantenimiento. Nosotros nos dedicamos a hacer la supervisión de esas actividades para los diferentes proveedores que tienen las grandes minerías. Agradezco a Minder esa oportunidad. Son ya tres eventos que he participado y siempre me llevo muy buena sinergia con la gente que participa. Pero sobre todo un valor agregado que es mucho compañerismo, mucha apertura y eso ayuda a las empresas y también a las personas. Muchas gracias a Minder.